El gran clásico del fútbol español en un Santiago Bernabéu, lleno a rebosar Real Madrid-Barça, Guadalco 0, en fin, apasionante el duelo que nos toca vivir en esta noche. Vamos a ver si reacciona ese Real Madrid después del resultado adverso del otro día en Getafe. Partió del siglo de nuevo y efectivamente, de nuevo Nadal, Nadal estuvo en Getafe, no dio suerte el Madrid, esperemos que hoy sí, y el Madrid tiene que reaccionar hoy porque esto sabemos de qué pasa. Además esta semana venimos de Bucarest que el Madrid le metió 4 en un partido de demostración, de reacción que no había esperado en este agua, y Robinho entró en el equipo de titular, lo hizo muy bien, y hoy ha vuelto. Cuidado, cuidado. El servicio de Sergio Ramos, se hace estarazo de Raúl. ¡Gol! ¡Gol! Minuto 2 de partido, Raúl González Blanco, el capitán del Real Madrid, coloca el 1-0 ante el Barça. El alma, mira, mira que es Sergio Ramos, parece Beckham, toma. Grande Ramos, capitán trueno, fíjate el cabezazo que mete a la escuadra, es un cabezazo memorable. Santillanesco. Hay que meterlo, eh. Sí, 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 totalmente. Mira qué bien, qué bonito contraataque, oye. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, Turán se ha quedado de molde, para ganarse millones de duros netos al año no está mal. No ha estado mal, no ha estado mal. Sergio Ramos, el lateral derecho del Real Madrid con el Guerra Cannavaro, y Roberto Carlos completando la línea defensiva. Robinho está en el equipo de titular la acción del Barça. ¡Gol! 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 Roberto Carlos Robinho en el golpeo, parada de Víctor Valdés. Y va adentro, eh. Va adentro, va adentro. Sí, la se le ha mordida, pero luego ha coge portería. Muy bien. El Barça intentando tocar, intentando enfriar el ánimo del Real Madrid muy superior hasta el momento. Ahí juega Ronaldinho. Roni para los amigos, este es Messi, Leo también para los amigos. Vamos a ver qué es lo que hace Messi. Ahí está Iker, sin mayor novedad, blocado. Es el único de tema hoy, eh. El del Barcelona, de verdad, tal como están, yo lo único veo fresco es a Messi. Messi, Messi, sí. Ronaldinho le va a jugar. Ahí está precisamente el futbolista argentino. Ha salido a tapar Fabio Cannavaro. Muy bueno. Hoy lo que ha hecho Messi, Messi para Cuchonche. ¡Se marcha fuera! ¡Qué ocasión! Acabo de desperdiciar el Barça. Sí. No ese tope. No ese tope. Es vikingo. Es vikingo. Ha demostrado que es vikingo. En realidad es vikingo, sí. Es un gran vikingo. Messi se ha acordado de todos los vikingos. Ahí juega Dico. Es el Xavi. Ahí hay peligro. No, no, ese es Zambrota buscando la posibilidad de combinaciones. ¡El golpeo de Messi! ¡Lo que se ha ido arriba! Creando ocasiones el Barça, pero perdonando. Sí. Ahí es Raúl. El holandés, ahí llega en ayuda defensiva, pues como puede de aquella manera. El FC Barcelona, el golpeo de... El holandés está en las manos de Víctor Valdés. No se está emporciando, pero tampoco está... Casiano, tengo que hacer que un parador. No, Ronaldinho no está fresco. Ronaldinho, Messi, la ocasión para Messi. Ahí está Iker, para conjurar el peligro por dos veces. Se le va el balón a Messi. Que se le fuera por la línea de fondo. El disparo muy desviado. El peligro es Messi contra el Madrid, ¿verdad? Totalmente, no hay más. Es Messi, Messi y demás. Claro, que es un rebote ahí raro. Y se la lleva él, sí. Había tapado bien, no obstante, cualquier contingencia en defensa. Hasta la lluvia quiere ver el Barça. Esa carita del Barça, ¿eh? Tiene el pase por los entradores holandeses del Barça cuando llegan al Bernabéu. Generalmente son... Se desploman, ¿eh? Son dados a desplomarse. Claro, ese balón de Zambrota, pero estaba Iker para desbaratar la posibilidad de remate de Good Johnson. Tiene prisa el Real Madrid, quiere matar el partido. Ahí despeja en defensa el conjunto blanco. Es el Ruth Van Nistelrooy. El balón que llega para Robinho. Puede montarla contra el conjunto blanco. Ese es Guti. Guti en la acción individual que bien ha visto el movimiento de Robinho. Robinho tiene campo por dar. La compañía Ruth Van Nistelrooy. El balón para el holandés. Ahí llega el Real Madrid. Ha abarcado el Real Madrid. Cinco de la segunda parte. Llega el 2-0. Jaque mate, jaque mate. Oye, ya había cortado la jugada en defensa. Van Nistelrooy se ha corrido todo el campo. Qué contraataque. Es un gol de colegio. Yo la corto y le hago el gol. Y cuatro toques, ¿eh? Un golazo. Oye, Robinho, magistral, haciendo de beca. ¿Cómo le ha puesto el balón? Fíjate, fíjate. Es de manual, ¿eh? Como aguanta Guti. La esconde. Y Robinho, magnífico, ¿eh? Robinho se atrae a Turán. Y el pase en el momento perfecto. Bomba. Se ha precipitado más Valdés. Y este, un toquecito. Muy bien. Muy bien todo. Un contragolpe magistral, vamos. Así se hace un contragolpe. Ruth Van Nistelrooy cumpliendo con goles. Arrecia la lluvia sobre el Bernabéu. Arrecia la lluvia sobre el Barça. Ha perdido ese balón. Puede montar el tercero al Real Madrid. Juega Robinho. Robinho para Van Nistelrooy. El golpeo de Van Nistelrooy. A la escuadra, al golpeo del holandés. ¿Qué calidad tiene este fútbolista? Si la mete, se cae el Bernabéu. Dos goles y dos palos, hermano, un momento, ¿eh?